hola y vamos a ver cómo salir del modo seguro en motor o la moto g22 como podéis ver aquí tenemos el modo seguro en el rincón izquierdo y algunas de las aplicaciones están desactivadas y no van a funcionar que hacemos entonces tenemos que reiniciar el dispositivo sujetamos el botón de encendido que está aquí pulsamos al reiniciar y esperamos y ahora como podéis ver el modo seguro ya no aparece en el rincón izquierdo vamos a desbloquear el dispositivo esperamos un momentito más las aplicaciones vuelven van a funcionar sin problemas aquí también vemos que están activadas y lo único que tenemos que hacer ahora es desactivar el modo avión que se activa automáticamente cada vez que entramos en modo seguro aquí está pulsamos para desactivar y ya es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y